¿Qué onda banda? Les saluda Rame Cadenas y pues en esta ocasión les traigo algo rapidísimo señores, algo que me interesa mucho, que ustedes me apoyen con esta decisión bastante, bastante difícil. Los que están suscritos a mi otro canal, Rame Cadenas GP, ya sabrán de mi pedo que tuve con la empresa con la que me hice partner en ese canal. Por lo cual tuve que abrir otro canal, el cual llamé Rame Cadenas WP, en donde pues voy a subir todo lo que subía en el otro canal, en el que tuve pedos, lo voy a subir en el nuevo canal Rame Cadenas WP. Ahora, un suscriptor llamado AreYouReadyUp7 me hizo ver, bueno, no me hizo ver, sino que más bien me comentó, me puso en duda, me hizo pensar, porque me dijo Rame, ¿por qué no mejor subes todo tu contenido en el canal Rame Cadenas MX? O sea, en este canal, ¿por qué no mejor te dejas de mamar y subes todo ahí, a la verga? Pues bueno, la principal razón por la que yo no hago esto señores, es porque si yo subo todo en este canal, siento que hay gente a la que, bueno, es lógico, hay gente a la que no le gustan los Waltrucks, ellos prefieren puro multiplayer o puro blogs, unboxing, tutoriales, etc. Todo el contenido que traigo en este canal. Ahora, yo siento que si empiezo a subir multiplayer, Waltruck y cuanta pendejada y media en este solo canal, la gente podría pensar que le estoy spameando su bandeja de feeds, o sea, su bandeja de suscripciones, podría pensarse que se la estoy spameando porque obviamente subiría varios videos. Mi ritmo normal es subir dos videos de Waltruck y un video en este canal de multiplayer, o un tutorial, o un blog, o un unboxing, una reseña, etc. Entonces, pues yo no sé qué piensan ustedes señores, pero por eso hago este video, es la razón principal, me interesaría saber cuál es su opinión. Abajo voy a dejar dos comentarios, dos, no cuatro, solo dos. En el primero voy a dejar, el primero va a decir, quiero que suba, o sea, sube todo en un solo canal, y el segundo comentario va a decir, un canal para Waltruck y un canal para multiplayer, etc, etc, etc. Entonces, es muy importante señores, por favor, les suplico que me apoyen señores, que me apoyen con esta difícil decisión. Ustedes son mis suscriptores, para mí su opinión, lo que ustedes piensan es muy importante, mucho más importante de lo que ustedes imaginan. Entonces, me interesa saber qué piensan ustedes de esto, por favor denle like al comentario que ustedes decidan. Por favor, no se vayan de este video, no cierren este video sin antes darle like al comentario, se los ruego. Este video, bueno, no este mismo video, sino que otro video diferente lo subí también en mi canal Rame Cadenas GP. Entonces, pues sí me interesaría su decisión señores, por favor, ahí se los encargo, ¿sí? Y pues bueno banda, esto ha sido todo, nos vemos, hasta la próxima, chao.